Hermano Puertas, ¿el criticar es igual de pecado que asesinar o no? Pecado es pecado. La Biblia dice que toda maldad es pecado. Una persona que critica a su prójimo se está sintiendo enaltecido como si fuera mejor que los otros. En Isaías capítulo 65, versículo 5, habla de los fariseos que le decían al pueblo, no te me acerques a mí porque yo soy más santo que tú.